Estamos sin medio peor Que con orbea Que con orbea ¡A Самo 1, estudos! Unco Unco ¡Uy, marita! ¡Uf! Voló la perna por ahí, amigo. ¡Uy, marita! ¡Uf! 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 ¡Oh! ¡Mmm! 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 ¡Qué bueno el rey! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Mmm! ¡Uff! ¡Los dos diablos que venían ahí! ¡Sí, ahorita! ¡No! … ¡No! ¡No! ¡Nos ya! Uy, no. Uy, no. Que había un lanzamiento. Uy, no. Uy, no. Uy, no. Uy, no. Uy, no. Yo no pasaría aquí. Ah, eso no era perfecto. A ver que nosotros somos muy malos pasando a agarrar. Ni queriendo pegarme en la cara. No. 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 Pego con la sala, no con la mano, pago. Pego así. Puso allá como se vio ese porbetante, pago. Pego con la mano, pago. Qué bueno rea eso, yo no había ni que era eso, ni intenté esquivar y salí volando. Qué láctima le pasa a él. Sí, ¿no?